Primero nació la página web y un día, digo, ¿y si hago el diario de Tedino Uriburu? No, no había diario, por supuesto, ahí estaba el Fénix acá en Juárez, todavía yo no venía a Juárez. Y se me ocurrió hacer un diario y se lo regalaba a la gente. Hasta que un día el bolichero del pueblo dice, pero no, si tanto trabajo te tomás, te hacía las notas, sacaba fotos, ya tenía cámara digital, me acuerdo. Y sacaba todo y dice, pero ¿y por qué no lo vendés? Digo, ¿qué me lo va a comprar? No, sí, la gente me lo compraba. Y ahí me di cuenta que realmente interesaba, que hacía falta alguien que se ocupara de los pueblos, exclusivamente de los pueblos. Y ahí arranqué, hace 15 años arranqué con el Tedinés, con una idea de escribir sobre lo que le pasa a la gente, todo lo bueno, todo lo bueno, la noticia buena, que es la que cuesta conseguir, ¿no es cierto? Y escribir historias, que es lo que siempre me apasionó. Bueno, siempre digo que todos somos parte de la historia, todos formamos la historia. Y si alguien no las cuenta, se pierden. Y bueno, empecé a hacer notas y a escribir sobre todo cómo era la descendencia. Y escribí la historia de todas las familias que vivieron en Tedin Uriburu. Cómo era, se llamaba el tío, la abuela, cómo eran los primos. Escribí el árbol genealógico de las familias de Tedin Uriburu. Y era en esa época, ¿viste? Era más difícil, tenías que viajar a veces para preguntarle a la tía Chicha cómo se llamaba, o la tía Cata cómo se llamaba, porque no se acordaban el nombre, ¿viste? Esas cosas de pueblo y que era así antes, ¿viste? Y a mí me encantaba charlar con la gente y la gente me recibía. Cuando llego a Tedin Uriburu, la misma gente, porque fui a la gente más, siempre me mandaron a la gente mayor del pueblo, me dice, usted sabe que yo me acuerdo. Digo, pero las mismas historias que me contaron a mí, le digo, eran ciertos. Yo quería que eran exageradas, pero eran ciertos. Esas historias camperas de antes, ¿no es cierto? Que pasaban en los pequeños pueblos y en la zona rural y cuando hacían las fiestas y todo. Y sí, eran reales las fiestas. Yo creí que, la verdad, que cuando ya me había hecho grande creí que eran mentiras esas cosas que me contaban. No, no, no eran ciertos, eran lindas historias. Esas historias me cambiaron la vida, amigo. O sea, de tanto escuchar esas historias, yo me hice un historiador. En una fiesta de un primero de mayo había hecho un montón de diarios y se suspendió. Y me fui a chillar. Y en un ratito ofrecí los diarios y en un ratito los vendí. Y me di cuenta que, digo, había una necesidad de que alguien se ocupara de la parte social de la gente. Y ahí empecé, fui a chillar, después me vine a Juárez, fui a Paula Costa, Azul lo dejé para el último. Y bueno, una cosa fue trayendo la otra, fue trayendo la otra. Me empezaron a invitar a las fiestas familiares. Me enteraba de las fiestas de los pueblos, empecé a ir. Y cuando quise acordar, fue pasando el tiempo. Y hoy en día recorro tres partidos. Azul, Olavarría y Benito Juárez. Y de esos partidos hago las ciudades cabeceras, por supuesto, y los pequeños pueblos. Cuando empecé con esto, siempre le busqué el lado de las cosas que me gustaban, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que me entero en todos lados, lo primero que te enterás es la noticia mala. Siempre te enterás del accidente, de la persona que falleció, de qué pasó y tal y tal y tal. Y no me gustaba. A mí me gustaba escribir las historias lindas, lindas de la gente. Y bueno, eso es un arduo trabajo, ¿no es cierto? Porque cuesta encontrarla, pero siempre me mantuve en eso. En Tedín hace muchos años vinieron una empresa, un montón de gente que se decían que era una empresa, vinieron a robar la vía, ¿no es cierto? Vinieron a robar y la empezaron a levantar hace muchos años. Y a mí me llaman por teléfono, un muchacho ahí del pueblo, y entonces me hago presente yo. Y le hago la nota. Como nunca pasaba nada, quería saber qué estaba pasando. Y ellos me cuentan. Y me cuentan. ¿Y yo qué hago? Me voy a Sur, donde vivo, me voy al juzgado federal, que no te atienden por supuesto, pero daba la casualidad que el juez había sido profesor mío del colegio. Me atiende y voy y le cuento. Y me dice, pero la están robando la vía, dice. Lo que usted diga, yo le digo lo que está pasando en Tedín. Y a los 10 minutos se terminó, con una llamada telefónica del juez, se terminó el levantamiento de la vía, ¿no es cierto? Esa es la única vez que escribí algo, creo que escribí algo fuerte, que lo hice por la página de internet primero, porque lo era lo más. Y ahí se sumó mucha gente, y mucha gente, uno llamó al amigo, el otro llamó al amigo, era un montón de, me llamaron del diario La Nación, de la prensa, de todos lados. Era un caso único que los agarraron en plena tarea de llevándose la vía. Una vuelta, una señora me cuenta en Tedín de que había una familia que se había ido con el circo. Pasó un circo, se fueron, y no la vieron nunca más. Y yo siempre digo que tengo suerte. Pasaron los años, y encuentro el circo. Encuentro el circo, que estaba en azul. Paso y pregunto, digo, ¿acá no vive la familia tal y tal en este circo? Son los dueños, me dicen. El domingo a la mañana voy a golpear las manos al circo. Y le digo, pregunto ahí, y este, sí señor, dice, yo soy la dueña del circo, me dice mi esposo. ¿Y usted quién es? Y yo vengo, soy de Tedín Uriburgo. Sí, ¿en qué hago el diario de Tedín Uriburgo? Pase usted, dice. Despertaron a todo el circo. Prepararon este, trajeron factura, mate, café. Una fiesta hicieron. Habían pasado varias generaciones. Esta era la hija y la nieta de los que se viven con el circo. De la gente que se viven con el circo. Ahí me pasan los datos, me voy a Tandil. Ahí vivía la viejita, y su hija, la viejita cumplió 100 años este año. Y su hija, que ya habían dejado el circo, habían dejado su descendencia. Así que fue una historia impresionante. El circo pasó por Tedín, era un circo chiquito en ese entonces. Esta chica trabajaba en la municipalidad, en la delegación. El circo se enamora del hijo del dueño del circo, y se va con el circo. Y a los pocos meses viene a buscar a la madre, que era viuda, y al hermano. Y se van todos con el circo, y no vuelven nunca más a la ciudad. Y se van a recorrer la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, esas cosas, que bueno, una linda historia, ¿no es cierto? Yo empecé al revés de todo. Yo empecé como digital. O sea, yo hoy empecé con la página de internet. Hasta que un día se me ocurrió hacer el diario. Hice la página durante muchos años, hasta que bueno, ya no me dieron los malos tiempos. O sea, empecé a andar mucho con el Tedinesi, y bueno, dije, no, ya está. La diferencia está en la entrega. Yo visito a la gente. Yo, mi señora me acompaña en algunos pueblos. Yo visito a la gente, le entrego el diario personalmente. Entonces está esa charla. El que me pregunta, ¿cómo está mi pariente que está en el otro pueblo? Bárbaro, te manda saludos. ¿Cómo está fulano? ¿Qué de la vida de mengano que vivía en el pueblo allá conmigo? Le llevo el diario. Vive en tal lado. Esa es la diferencia del Tedinés. Y el Tedinés, por medio del Tedinés, se ha encontrado mucha gente que hacía años que no se veía. Yo le ofrecía el Tedinés a alguien y me decía, ¿y por qué no le llevas a mi tía que vive en la otra ciudad? ¿Por qué no le llevas a mi abuela que vive en el otro pueblo? Así fue haciéndose el Tedinés, ¿me entendés? Entonces, ese vínculo con la gente siguió siempre. Ese es el Tedinés. La esencia del Tedinés es la charla, los poquitos minutos que tenemos con la gente. Los 80 del abuelo, los 90 del tío, las fiestas familiares. La gente me invitaba, yo sacaba la foto y contaba la historia. Llevo a un colegio de curas y el cura me pregunta, cuando termino el secundario, me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer tal cosa. No, dice, vos vas a estar para algo más en la vida. Bueno, hice lo que quería hacer, porque siempre hice lo que quise. Hasta que de grande un día dije, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Y empecé a contar historias, que era lo que me gustaba. Buscar historias y encontrarlas. Y sí, me apasiona porque yo salgo todos los días a trabajar contento. Porque a uno lo reciben bien. Respetuoso en este momento, porque hay que tener un cierto respeto. Porque la pandemia lo impone, ¿no es cierto? Yo trabajo con mucha gente grande la que me recibe. Así que con el mayor respeto, pero la gente me sigue recibiendo, ¿no es cierto? Y sí, me gusta. Porque hago lo que realmente me apasiona, que es escribir historias.